¡Hola gente! ¿Cómo están? Bienvenidos a este nuevo video para ganar. Día de hoy les traigo la segunda parte de cómo tener todos los trofeos en Five Nights at Freddy's World. El último video que subí sobre Five Nights at Freddy's fue hace 8 meses, la verdad pasaba mucho tiempo. Bueno, comencemos. Aquí en la descripción les estaré dejando el código de Fredbear para que ya lo tengan desbloqueado. Aquí yo ya lo tengo en slot 1, ya tengo mi modo aventura. Y aquí está. Bueno, ya una vez seleccionado, vamos a desbloquear el trofeo de la mitad del animal trónico. Ahí vamos. Bueno, ya una vez encontrado a Fredbear, vamos a hablar con él. Y como ven, son dos Fredbears, y así de fácil se obtiene el trofeo. Les dejo con lo siguiente. ¡Santa madre! ¿Ahorita vemos qué pedo? Y como ven, aquí los dos Fredbear explotaron. Y así de fácil se obtiene el trofeo. Vamos con el siguiente. Bueno, el siguiente trofeo es muy fácil de conseguir. Es el trofeo del ventilador y de la perla. Que está muy fácil de conseguir. En el primer video les dejé unos archivos. Donde venían los códigos de todos los animal trónicos. Algo que se me olvidó mencionar es que también tenemos el código del ventilador y de la perla para obtenerlo de una vez. Bueno, aquí yo voy a crear el mundo para explicarles de nuevo cómo se hace. Bueno, ya una vez creado el mundo, le damos en guardar y nos salimos del juego. Aquí presionamos Windows más R y aparecerá esta ventanita donde vamos a escribir porcentaje app data. Si ya lo tienen escrito, pues nomás le dan en aceptar. Va a aparecer esta otra ventana. Y vamos a presionar en la carpeta donde diga MMF Apps. Esa nos importa. Y seleccionamos el mundo donde van a estar los códigos. Aquí en mi caso el segundo código. Ah, código, voy a decir el segundo mundo. Le abrimos con bloc de notas para que se puedan hacer los cambios. Y los códigos que estén en ese bloc de notas. En ese bloc de notas. Los seleccionamos y borramos. Y pegamos los códigos que están en el primer video de Final Fantasy World que hice. Aquí le voy a dejar la tarjetita. Bueno, una vez ya puesto. Le damos en archivo y guardar. Ya una vez guardado, lo cerramos. Cerramos esta ventana y abrimos el juego. Ojo, no vamos a tener al instante el trofeo de la perla y del ventilador. Tendremos que jugar primero el mundo. Tan siquiera unas dos o tres partidas. Y ya obtendríamos el trofeo. En mi caso aquí están todos animatrónicos. Hasta con los personajes que ya tenía seleccionados. Damos en Dome. Para empezar el juego. Bueno, el siguiente trofeo que vamos a desbloquear va a ser el trofeo del Freddy de 8 bits. Muy fácil de conseguir este trofeo. Nos tenemos que ir al sexto mundo. E ir a la carpa donde nos envía a la siguiente dimensión. Ya una vez aquí entramos a la carpa. Nos vamos a la carpa que está aquí. Nos vamos a la tumba esta que está lichera. Hacia el lado. Y peleamos con Bubba. Y bien fácil. Nos vamos a eliminar. Yo me voy a sentar a dar en la batalla. Porque si el video está muy corto. Y bien fácil. Y ya una vez ya eliminada a Bubba. Me van a dar experiencia. Que la verdad en este mundo yo no necesito experiencia. Ya que los tengo muy elevados a los animatrónicos. Igual ustedes lo van a tener así de elevados. Bueno, y una vez aquí nos vamos a esta carpa. Hasta el fondo. Y aquí nos vamos con ese bloque que está para atravesar. Una vez nos vamos a estas piedras licheadas. Y van a seguir el camino que yo sigo. Aquí se van a ir todos. Bueno, aquí no estoy muy seguro por donde es. Pero yo creo que es hacia arriba. Ah no, ya me acordé. Ya me acordé. Hay un pasaje secreto. Es por aquí abajo. Todo, todo aquí abajo. Y aquí en este es el pasaje de hizo secreto. Aquí nos vamos hacia el lado. Donde va a estar el arro lichado. Para ir más allá de las dimensiones. Y vamos a ir. Y ya entramos a la dimensión donde está Old Man Consecuencias. Si, yo le digo. No sé ustedes. Hay dos formas. Una es por el lago y otra es hablando con el señor. Más rápido es con el señor. Y así que vamos a hablar con Old Man. Les dejo con el final. Bueno, vamos con el siguiente trofeo. Bueno, el siguiente trofeo es el del niño. Que para eso tendríamos que tener el tercer mundo sin nada. O sea, limpio. Así que vamos a hablar con Fredbear. Bueno, aquí. Cuando estemos hablando con Fredbear. No le presionemos en Down. Esperemos hasta que esté cliché Fredbear. Ya que así nos va a decir. Cómo conseguir para estar con los relojes. Porque si, el último es con relojes. Aquí nos va a decir. Cómo pasar cada reloj. Que cuando entramos a los relojes. Es un minijuego. Si, están muy sencillos los relojes. Pero en uno de ellos. Le voy a explicar cómo pasarlo más fácil. Aquí. Después de hablar con Fredbear. Va a pasar todo normal. Aquí esperamos a que cargue. Y una vez aquí. Vamos a hablar con Fredbear. Pero antes. Les voy a decir. Que en la descripción. Les voy a dejar unos códigos. Donde van a ser de los animales técnicos. Que nos van a servir. Para no morir a cada rato. Porque el modo debe estar en el modo difícil. Aquí pues ya saben cómo es. Pero aquí no vamos a borrar nada. Sino que en el último espacio. De donde. Están los animales técnicos. Vamos a copiar los códigos. Le damos en guardar. Y cerramos esto. Para que nos. Para que se nos facilite. Todas las batallas. Que tengamos. Para completar los relojes. Aquí le damos en comenzar. Le damos en slot 3. Continuar. Y como ven. Ya tengo del. Del personaje del niño llorando. Hasta Pulpulgoy. Que es el último. Aquí yo voy a seleccionar. Mi equipo. A ver. Cuál va a ser el primero que seleccione. Es Scott. A este. Yaku Bonnie. El siguiente va a ser. Neymar Balloon Boy. Y me hace falta. Uno que deje hipotes. La cafetera. Siguiente va a ser. Pulpulgoy. Prim Bonnie. Fred Bar. Y el niño llorando. No voy a cambiar. Las Pulpulgoy por Funta y Foxy. Bueno. Vamos a hablar con Fred Bar. Del árbol glitcheado. Aquí está. Y vamos a hablar. Aquí nos está diciendo. Que está el glitch. Del árbol. Para poder. Desbloquear el segundo mundo. Nos explica todo. Y no le vamos a dar. En Dome. Porque si. Ni siquiera. Una vez que ampliamos en Fred. Y le damos en Dome. Ya valió todo el trofeo. Todo para completar. Y obtener el trofeo. Pero aunque este glitche. Aquí está. Nos va a decir. Cómo. Dónde está. El reloj. Y cómo pasarlo. En sí. El primer reloj. Está muy sencillo. Aquí nos dice. Cómo pasarlo. Y todo. Ya una vez aquí. Nos va a decir. Todo lo necesario. Todo. Todo. Bueno. Nos vemos. Cuando esté. El reloj. Como ven. Ahí está. El primer reloj. Vamos a entrar. En él. Para pasar. El minijuego. Vamos a meter. A este. Pequeño. Balloon Boy. En la caja. Esperamos. Que termine el tiempo. Y así. Pasaríamos. El primer. Reloj. Pasando. Para desbloquear. El segundo mundo. Vamos a hablar. Con Fred. Bar. Aquí estamos. Hablando con él. Nos dice. Todo. Lo del segundo mundo. Aquí nos dice todo. En Dome. No le presionamos. Recuerden. No hay que presionarle. Porque si no. Así se arruina. Para obtener. El trofeo del niño. Pero vamos a que ser liché. Para que nos diga. Cómo pasar. El segundo reloj. Y una vez que Fred. No le haya hablado. Nos vamos a ir. Al tercer mundo. Y entramos. Al reloj. Pasamos. Sobre todo. Los rectángulos. Grises. Para hacer los blancos. Y así. Se terminaría. El segundo reloj. Así. De fácil. Se terminaría. Para completar. El segundo reloj. Bueno. Ahora. Vamos a hablar. Con Fred. Ver. Lo normal. Y esperamos. Que ser liché. Bueno. Y una vez. Hablado. Con Fred. No vamos a ir. A la mina. Aquí. Le dejaré. El camino. Que deben seguir. Para encontrar. El reloj. Bueno. Allá vamos. Y entramos. Al reloj. Y ponemos. Los cuatro cupcakes. En sus. Cajitas. Y una vez hecho. Esperamos. A que termine el tiempo. Y así. Completaríamos. El tercer reloj. Vamos. Por el siguiente. Ya una vez. Desbloqueando. El cuarto mundo. Vamos a hablar. Con Fred. Esperamos. A que. Ser liché. Bueno. Y una vez. Hablando con Fred. Nos vamos a ir. Hacia la mina. Ya una vez. Aquí en la mina. Les voy a dejar. En pantalla. El camino. Que deben seguir. Bueno. Y una vez. Llegando. Hacia donde está. El cuarto reloj. Van a ver. Tres cuadraditos. Cada cuadrado. Nos va a dar. Una cantidad de números. Pero el que nos interesa. Es el del medio. Bueno. Y una vez. Pasado. El cuarto reloj. Nos vamos a ir de nuevo. Hacia arriba. Pero en lugar de ir a la mina. Nos vamos a ir. A un árbol seco. O quemado. Como le gusten decirlo. Que está. Glitchado. Ahí entramos. Para ir. Al sexto mundo. Nos vemos. En el sexto mundo. Ya. Una vez. En el quinto mundo. Lo desbloqueamos. Y hablamos. Con Fred. Esperamos. A que se glitché. Bueno. Y una vez. Nos va a decir. Hacia donde debemos ir. Para encontrar. Una tumba glitcheada. Una batalla. Mega baila. Voy a terminar rápido. Y ya. Nos da. Experiencia. 510. Y 45. Fat Stockens. Bueno. Ya de aquí. Nos vamos. Hacia donde está la mina. Freddy. Aquí en pantalla. Aquí en pantalla. Les voy a dejar. El camino. Que deben seguir. Nos vemos. En la tumba glitcheada. Bueno. Ya aquí. En la tumba glitcheada. Entramos. Para desbloquear. El sexto mundo. Nos vemos. En el sexto mundo. Ya. Una vez. En el sexto mundo. Lo desbloqueamos. Y nos vamos. Hacia donde. Está Fredbear. Que es. Hacia arriba. Seguimos. Todo el camino. Aquí. Hasta ir. Con Fredbear. Aquí está Fredbear. Vamos a hablar. Con él. Que nos va a decir. Todo el sexto mundo. Y vamos a esperar. Bueno. Ya una vez. Hablado con Fredbear. Nos vamos. A esta carpa. Nos vamos. A la siguiente. Y de aquí. Nos vamos. Ay. ¿Cuál de las dos carpas era? Y a mi abuela. De aquí abajo. ¡Escapas de aquí! ¡Es monja! No. Ya. Vale. Madre. Tu puta madre. A ver, a ver, ¿qué pasó? A la madre, eran cuatro y no paraban de atacar, bueno ya, continuemos Bueno, nos vamos a esta carpa y ahí estará el último reloj Entramos y tendremos que poner a este boni o spring boni adentro de su cajita Esperamos que termine el tiempo y así completaríamos el último reloj Ya terminando el último reloj nos vamos por estas carpas donde ya estoy cruzando De esta no se la van a librar Ya sé qué hacer para que no me maten, aunque sean solo dos Ah, yo los maté a ellos Bueno, se van a ir a esta tumba que está aquí Se van a ir al lado y van a pelear contra Bubba Aquí yo pongo Ballums 2 Pongo esa pared blanca que sale Hateboxes para que siempre mantenga vivos a mis animaltrónicos A ver, ¿qué más? ¿Qué es? ¿Quién sigue? Ballums 2 voy a poner La pared blanca de nuevo Chale, yums que me dio Ay, me mata el Fragbear Nel, lo revivo Sprint Lock A ver, la madre A ver, ¿quién va a atacar? Pongo la cuarta pared de esa Hateboxes y revivo Al minimal técnico y con eso creo que ya termino Si Chale, me humilló Y ya lo vencemos Nos dio 3000 de experiencia Subió de nivel a cafetera Muy bien, premio doble Y es en doplush Ok, con Jekko Boom Ya termina todo Ya lo elimine Ok Bueno, pues sigamos Nos vamos a esta carpa Nos vamos hacia abajo Aquí Y ahí está el último Fragbear Hablamos con él Esperamos que sea glitche y todo Ya una vez terminó de hablar con Fredbear Vamos por esta roca Nos vemos donde está Porkparch Ya una vez aquí La abrimos a una pequeña batalla A ver que pongo Megavir Creo que ese se va a morir Ya se murió Nos dio experiencia y 12 fichas Bueno, y una vez aquí Le damos F Porkparch Para eliminarlo Voy a poner Jekko Boom Ah, me mató el Skull El perro lo revivo Megavir Chale no le hizo nada Otra vez pongo Jekko Boom Hitboxer Salve un 2 Porque ese es el que le hace más daño Jekko Boom otra vez Y ya Batman, mira el tamaño de esas bolas Ya eliminamos a Porkparch Hasta revivió el Skull Qué chido Qué chévere Bueno, agarramos la llave Nos vamos arriba del mapa Hacia el norte del mapa Y nos vamos hacia el norte Porque ahí hay un lugar Donde hay un candado Antes no había nada Pero ahora Está ese puntito Abrimos Y le dejo Con el final Abrimos Y le dejo con el final Y bueno gente Hasta acá el video de hoy Espero que les haya gustado Suscríbanse para más videos Y nos vemos en el próximo video Adiós ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!